Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire, en esta ocasión dos partidas muy copadas Espero que la disfruten y les agradezco todo el aguante que me estuvieron haciendo este tiempo mientras estuve jugando en tablet Voy a seguir jugando en tablet, creo que ya arreglé el problema con la computadora así que se vienen de nuevo squad randoms Para eso acordate de seguirme en Nimo, tienen toda la info acá abajo en la descripción, realmente no se lo pueden perder Por otra parte te pido que apoyes este video con un like, comentando algo acá abajo y compartiéndolo con algún amigo tuyo que le guste Free Fire Realmente me ayudaría muchísimo y no te olvides de seguirme en Instagram para no perderte de nada Y ahora si los dejo en el video ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Están bien? ¿Se encuentran bien? ¿Su familia? Estamos re de nazis, yo estoy pegando como cancha de su madre Ya arrancó a barriar y te pido ¿Hola? Tengo gente que tiene arma de corta y me está recagando a ti Cagón Cagón, bajá Se te traba un toque el audio hermano ¿No? ¿Tipo está como medio bugeadizo? Bugeadito, eh Si, porque Dyson, re pocho, mira ¿Está tomando un toque? Vale, Brenda Voy a tener que lanzar Yo tampoco tengo nada Es muy re para la mano Uy, a mí me recagué todo, bebé Che, baja, baja, baja alguien O tal vez no baja, pero nos está observando ¿Te ayudo? ¡No! ¡Tú tiró! ¡Se me está ayudando! ¡Tú tiró! ¡Ay! Bueno, bueno, bueno Cuidado que hay un auto Te cubro y me voy a la pija ¿Y ese auto? ¿Hola? Se respetó al plan ¡Ah, mierda! ¡Eso es para hacerme lugar! ¡Ah, re le di, amigo! ¡Nada que ver! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di, boludo! Ok, yo estoy yendo por la derecha ¿Los mataron? Tenemos gente atrás, amigo ¡Ah, mirá el picarón ese! Uno piso Baja otro acá Que estaba molestando ¡Eh, no me respondiste! Berén, ¿cuánto año tenés? 18 28 Ah, bueno Por nada Casi son un robacuna De nazi, amigo ¡Eh! Pegó en el palo ¡Ah! ¡Ay, no! Che, ¿por qué me disparó a mí? Tipo, de onda no lo vi Porque había visto a Brenda Casi me mata ¡Eh, Pipa! ¿Me da un motiquín? Porque no tengo ni motiquín ¡Oh, Brenda! Vení, yo te doy Vení, dame todo ¿Qué? ¿Hola? ¿Alguien tiene balas? ¿Alguien tiene balas AR? No, no tengo Bueno, acá Nadie tiene nada acá, ¿eh? ¿Abajo hay gente? Yo vi gente arriba Uy, ¿lo bajaron ese? Viola ¡Ay, Gabriel! ¡Ah! ¡Me mata porque lo hice Gabriel! Sí, porque... ¡Uh! ¡Tirito y a dormir la siesta, ¿eh? No, no, no Tirito y lo senté Pero en el repelado Lo senté, amigo ¿Qué pasa? Que esta tendra ¿Qué diabla? Se hace el ar... Es de una bronca Me robás todo, boludo ¿Hola? ¿Qué te robé? No, me mataste a nadie El corazón Yo pensé que iba a decir otra cosa ¿Hola? Yo también No, pensé que se iba a ir a la mierda, amigo Casi corto el... Casi corto el... Yo vengo por vos No me importan los demás Gracias, Rocío Esa es la clase de comentarios Que amo fuerte En serio Le partí todo el poco a uno ¿Bajé a otro? Bajó uno, que no Bajó uno ¡Uy! ¡Ostras, que la cuncha! Bajó otro Le rompí la cabeza al otro Estamos, estamos, estamos ready Estamos picantes, eh ¿Versu? ¿Quién quiere ver su? ¡Bua! ¡Buerzo contra los suscriptores! ¡Bua! No, amigo, me coge, mo ¡No! ¿Sabes lo que es perder Contra mis suscriptores Que te carguen el resto de tu vida? ¡Bluido! Un... Un samaritano, ¿qué? Bueno Es que se la brema Que no mató a uno ¿En serio? Es que me robaron todo ¡Me robaron todo! ¡Uy! Eh, yo sé subir arriba de Factory ¿Quieren que subamos? ¿Hola? Tipo, con una pared y luego puedo subir, culiao ¡Te dije, culiao! ¡No! Eh, amigo, cayó de un séptimo piso, vos Fue buen ardo Yo lo vi caer, onda Bolsa de fiambre, vos Fue muy bueno, boludo Cayó... Cayó del costado Per, 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 per... Salgo volando ¿Nada? ¿Re que he cantado ahora? ¿Cómo? Eh, aguante árbol, amigo Te puedo cantar una canción de árbol entera Es como que me las aprendí de chiquito Y nunca me las olvidé ¿Cómo? Porque nosotros somos otra generación No, no, pará, hablá por vos Que tenés 45 años, amigo ¿Hola? No me metan la misma bolsa, culiaba Yo tengo 45 cuando tenés 45, 44 Ustedes son re viejos ¿Qué viejo de kill? Si ganamos esta partida Si gano esta partida con más de 10 kills Le voy a poner peperreito Y voy a subir el video Porque peperreito No, mentira, si hago eso Desuscribanse No lo puedo ver Bueno, no, sos un atrevido No, no, un atrevidazo el muchacho Que nadie te paso un mate Estaría bueno, arre que no tomo mate yo Es que el mate es algo Digamos, la gente sociabiliza con el mate ¿Entendés? ¿Hasta ahí vamos? Sí Y a mí no me gusta sociabilizar con gente ¿Sabés lo que tomo todas las mañanas y todas las tardes? Un día me voy a morir por esto ¿Adivina? A ver No, mate cocido Mate cocido, amigo Mate cocido con leche Bien, Ricky Eso está ¡Buenardo! Diría Coscu Ah, se retiró Está un tiro que no hay ¿Bajaste? Bueno Uy Eh, no me marca ese pibe Hola ¿Viste eso? ¿Lo estás viendo? No, no, no le digas, boluda Que me lo van a robar No le puedo dar Pero te juro por mi mamá Que no le puedo dar Morí Te he gorriado, hijo De una gran fruta ¿No le podía dar? Te lo juro por mi mamá Que no le podía dar Bueno, amigo ¿No ves que hay un danger, amigo? Danger ¿Sabés lo que es un danger? Cae en bomba del cielo No me voy a arriesgar Y cruzar el Mediterráneo Para ir a salvarte Porque Ni en pedo Mientras tanto Pe perrito Pe perrito Pe perrito Que en ahí tenés 12 botiquines Y voy a tener 24 Si se me canta el orto, ¿ok? ¿Y dónde está la gente, amigo? No te vi matar un pibe De que gritaste gente ¡Opa! Poné la pared Amigo Había gente Pero ¿Y ese? Estaba arriba Yo sabía que estaba arriba Tiene dos pi para ayudar Va a levantar al pelotudo Que me rompí todo el cráneo Mirá, mirá como rompí ¿Qué? Mata al otro Vení acá Acá hay más gente Ah, es verdad Matata Ah, perdón Dejo de llorar, amigo Dejo de llorar Estoy muy llorón, amigo Estoy muy llorón Perdón, Gaby Perdón, amigo Tenés toda la razón De la vida Pido perdón Estoy muy llorón Es que Sufrí mucho, amigo Este último tiempo Como odio cuando no le doy Aquí No No ¿Viste eso? Brazo Mata el radio Tampardo, dale Jaja Que quería levantar Tu amiga Tonta Estoy cubierto Estoy cubierto Estoy cubierto Ahí va Plugo Ay, desapareció Por favor Asoma la cabeza ¿Cómo se me va a ver Pim? ¡Wuuh! Cubrime, pimba Prestame esto un segundo Gracias No tengo botiquín No, amigo No, 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 no Encima fue tipo Prestame un segundo La MP40 Que te mato Y después te la devuelvo Negri ¡No, amigo! Acá y en el desnivel También tenemos Otras cuadras malas Uy, me dispararon Che, me está rolleando No tengo arma corta Uy, no, Plu No me dejes Tiene pepa ¡Wuuh! ¡No! ¡Plu, poné una pared, amigo! No, por favor, líder No, 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 era una partidaza, amigo ¡Viene otro, Gaby! ¡Viene otro! ¡Apura los trámites, amigo! No lo puedo creer Muy rígido Muy rígido Good Star Bar Good Star Bar Gracias.